Ayer se vivió un episodio particular en el edificio de Artear. Artear es donde está Canal 13, donde está TN, donde están los canales del Grupo Clarín. Algunos medios hablan que Juan Grabois volvió del Vaticano y lideró una violenta paca en ese edificio, ahí en Lima y San Juan. Juan Grabois en sus redes sociales habló que, como de costumbre, Clarín miente, que fue una protesta totalmente pacífica y legal, que quieren que en la grilla del cable aparezca unos canales que supuestamente para ellos son legales y no aparecen en la grilla de Cablevisión. Por este tema los saludamos a Juan Grabois. Juan, ¿cómo estás? Hola, Riffel, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien, vos? Bien, yo tengo experiencia porque laburé seis años ahí, ¿no? Ve algunas imágenes que te puedo decir si tenés razón y otras no tenés razón, pero primero quiero escuchar lo tuyo ni tampoco quiero confrontar. Pero, ¿cómo surge la idea de ir, vamos a Lima 1261? Porque algunos dirán, y se equivocaron de dirección porque los jefes están en Tacuarí. ¿Por qué eligieron esa manera de protestar? Bueno, yo en realidad me tomé un helicóptero desde el Vaticano y llegué a Lima para liderar una usurpación de las empresas del grupo. A ver, es una pavada ese planteo que se hace. Nosotros hicimos una manifestación al ENACOM que queda a dos cuadras de ahí y como queda cerca de una de las naves insignias del grupo Clarín, que tiene la principal cablera, que es Cablevisión. Los compañeros de los medios comunitarios, yo soy parte de una organización que es la CETEP. Sí. Y hay varias cooperativas y asociaciones de medios comunitarios, como Parricada, que tiene la licencia de televisión abierta en Capital y el Conurbano, y Pares, que es en Luján. Pares ya está subida a Telerred, o sea, hay una mentira ahí de que no están subidas en ninguna cablera en la Argentina, no, si están subidas a Telerred. Pero nosotros queremos que Telecentro y Cablevisión, como dice taxativamente la ley de medios y la reglamentación vigente del ENACOM, digamos, no del AFSCA, la del ENACOM, dice que si nosotros ponemos la señal de manera gratuita a disposición de la cablera, eso genera la obligación de su inclusión. Es el artículo 1 de la resolución 5.160 del ENACOM. Desde luego, con la impunidad que tienen las grandes corporaciones mediáticas, nosotros hemos presentado todos los papeles como corresponde, hemos puesto a disposición de manera gratuita a la señal y no la quieren levantar. Y al no querernos levantar, lo que se genera es que no tenemos acceso a la mayor parte de los usuarios que están conectados o a Cablevisión o a la otra Telecentro. Sí, ¿y cuántos canales serían que ustedes reclaman que supuestamente la ley lo apoya? Por dos canales. Por dos canales. Son dos canales que son los que tienen licencia ganada por concurso público en el segmento de televisión comunitaria. No hay ningún canal de televisión comunitaria que esté subido a Cablevisión. O sea, lo que tenía que ser el 33% del espectro hay 0%. Son todos canales comerciales y el planteo nuestro es que se cumpla la ley, digamos, ¿no? Porque además, en Barricada, que es un canal que existe hace más de 10 años, se suben los contenidos de todas las organizaciones sociales, de un montón de organizaciones sociales, campesinas y de pueblos originarios de la Argentina, y queremos que esté en la grilla de Cablevisión como establece la ley. Entonces, de LENACOM, la columna ha sido... Te aclaro, igual no importa porque me hago cargo, porque soy parte de la organización... No, 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 estás relatando lo que pasó. Yo no diseñé ni el recorrido, ni la acción, fui a acompañar. Bueno, cuando lleguemos... Yo, por lo menos cuando yo llegué, que yo fui con el grueso de la columna, el portón estaba abierto. El portón de Lima estaba abierto de par en par. Y nos metimos ahí, que es un estacionamiento de un bajo autopista, que es un bar público, que está concesionado... Estoy tratando de averiguar, porque la concesión ya se venció, y por lo que leí ahí, porque a mí me hicieron una contravención por ocupación indebida del espacio público, o sea que... Sí, en realidad era el del frente, el del frente, el frente a Lima 261, que está bajo la autopista, ese en un momento lo tenía el canal y después lo tuvo que ceder. Claro, ahora tiene, que tiene al lado del canal, al lado del edificio del canal, tiene un lugar enorme, muy grande, donde hay, no sé, 100 autos, ahora 100 y pico de autos. Sí, estacionamiento. Ese estacionamiento no es propiedad de la empresa, ese estacionamiento es el problema de la ciudad. Me parece que hay un curro ahí, que se lo dan gratis, pero estoy terminando de averiguar a eso. Sí, yo creo, por mi conocimiento, que era el que estaba enfrente al edificio de Lima y que en un momento el canal sí lo utilizaba con estacionamiento y no lo tenía, lo tuvo y después, hace un par de años, lo tuvo que ceder. No, pero ese también es público, porque es un bajo autopista, todos los bajos autopistas son públicos. Todos los bajos autopistas son públicos. Yo no estaba en ese lugar en ese momento, ¿no? Pero como te reitero, y seguramente vos sabés, trabajé mucho tiempo en el canal y a mí me sorprende que lleguen con tanta facilidad a entrar, independientemente que esté el portón abierto, porque hasta los mismos empleados, hasta el año pasado no creo que haya cambiado, si yo quería hacer entrar a alguien, tenía que pedir autorización a un jefe que me deje autorizar a una persona que entre, y que ustedes entraron, no sé, 50, todo, entraron hasta la segunda recepción, un poco más salían en telenoche. No, nosotros no entramos en ningún momento al edificio. No, 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 pero pasaron de la primera recepción a la segunda, de ese portón... Pero no pasamos por la recepción. No, por eso mismo, porque está... Está firmado todo el ingreso. Sí, pues... El ingreso está firmado. El portón que vos hablás está al lado de la primera recepción. Claro, si vos ves el ingreso del portón, está abierto. La típica frase, vi luz y entré, hicieron ustedes. Se aprovecharon la movida y entraron. Pues obvio, porque eso no es ningún delito. Digamos, el delito es si vos te metés a la fuerza en un lugar. Nosotros nos lo metemos... La fuerza quiere decir... Yo soy abogado. Lanzar la fuerza es ejercer violencia sobre un objeto o sobre una persona. Digamos, nosotros no ejercemos ninguna violencia ni sobre un objeto ni sobre una persona. Si no, a ver, si no yo estaría preso. No, 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 eso no pasó. No hay ningún testimonio. El muchacho de seguridad que hay, que firmó la contravención, lo que puso es que entraron sin pedir permiso. Digamos, entonces, bueno. Vos podés decir, bueno, ella está mal, es una actitud, qué sé yo, chota. Puede ser, puede ser. Nosotros no tenemos ninguna forma de hacernos oír frente a un incumplimiento de una empresa muy poderosa, que está absolutamente alineada con el gobierno, que escribió el decreto de anulación de la ley de medios, y que no cumple con las pautas de comunicación democrática, que son incluir estos canales en la derilla. Independientemente... Sí, yo te entiendo, ¿no? Y reitero, conociendo el edificio, vos viste que el portón está abierto por X razón, independientemente de que tiene una barrera, capaz que entró un móvil, que lo tienen que abrir todo, independientemente de que vos sabías que podía ser que estaba mal, o puede ser que estaba mal lo que estaban haciendo, vos sabías que no era algo ilegal, y por eso lo hicieron. No es ilegal. Y aparte, yo no pienso que está mal, yo pienso que está muy bien, yo estoy muy orgulloso de lo que hicimos, digamos. Yo no pienso que esté mal. Yo pienso que está bien reclamar cuando hay una violación a un derecho constitucional, legal y reglamentario, como es la que ejerce el grupo, sobre los canales de televisión comunitaria y de pueblos originarios. Yo creo que está muy bien, y creo que es lo que hay que hacer cuando hay un abuso de posición dominante, como es el caso del grupo Clarín, ahora fusionado con Telecom, contra un sector débil de la sociedad. Y no vas a encontrar un solo testimonio de ninguna persona que diga que ejercimos violencia. De hecho, nos quedamos como una barra tomando mate ahí, hablando con los muchachos que estaban ahí, con algunos periodistas que bajaron a conversar con nosotros, digamos. Lo único que hacíamos es cantar que se cumpla la ley y pedir que nos reciba alguien. Finalmente, el intendente del lugar... Sí, Tejera, si no me pasa la memoria. El intendente del lugar creo que es el que maneja a la gente de la recepción. Sí, sí, sí. Tejera, si no me pasa. ...de la gente que aparece en la filmación. Exactamente. Y el de LENACOM llamó a decir que iban a tomar intervención y no fuimos. Digamos. Pero volviendo al reclamo, a ver, vamos a explicarlo por la duda que si alguno no lo entiende. La nueva ley de medios le da la posibilidad que los canales de manera comunitaria tengan un lugar en la grilla. Y supuestamente lo que ustedes reclaman es que Cablevisión no cumple esa norma de la nueva ley de medios. Exactamente. ¿Y qué pueden hacer ustedes? Claro. Porque LENACOM no interviene, que es el organismo de aplicación. De hecho, la institución que debía velar nuestros derechos, que es la Defensoría del Público, está intervenida por un muchacho del PRO que no sabe nada de comunicación y no la emboliza. A ver, yo hablé con Garzón, que es uno de los directores de LENACOM, probablemente lo va a negar. Pero yo hablé y le pregunté, ¿pero nosotros no tenemos razón? Sí, tienen razón. ¿Por qué no lo hacen? No, bueno, ahora es un problema público, pero también hace meses que venimos reclamando. ¿Y pero no pueden ir a la justicia? ¿No pueden hacer nada ustedes? A ver, ¿vos pensás que algún juez se va a animar a fallar contra el Grupo Klerín? Yo no creo. Pero aunque vos no creas, vos tenés que agotar todas las instancias, me imagino, como abogado. Esto es parte de la vida democrática, digamos, del derecho a la protesta, en la medida que vos no dañes a nadie, que no le das daño a nadie, es parte de la vida democrática. Violencia también es mentir en un diario de tirada nacional y en todos los portales, diciendo que hicimos un acto... ¿Vos pensás que si hubiésemos hecho un acto de violencia, con todas las cámaras de seguridad que tienen ahí, no estaría circulando por todos lados? No, no, pero por eso yo, como voy a reiterar, yo conozco el edificio y sé dónde estuvieron, sé hasta dónde llegaron, todo. Yo cuando veía las imágenes y cuando me empezaban a llegar las cosas, ayer y la primera versión era que fue con violencia, todo. Yo te digo la verdad, capaz que es una boludela lo que te voy a decir, pero yo pensaba en los empleados que estaban dentro del canal diciendo que están pasando por el medio de los autos, ¿no? Y el cagazo que tenían los empleados porque le decían, no, eh. La primera versión era que entró el pueblo obrero al canal. Sí. La primera versión, pero escúchame, también hay un problema de, hasta te diría de, digamos, de prejuicio y de miedo que genera el propio medio, que es toda la gente que entró, es gente laburadora, el 80% eran laburadores del mismo obrero que vos, digamos. Sí, sí, trabajadores de la comunicación popular, que además también están perdiendo su puesto de trabajo porque al no tener, no poder difundir sus contenidos, bueno, no pueden conseguir publicidad, no pueden desarrollar la actividad, digamos. ¿Y cómo sigue esta lucha, Juan? ¿Cómo sigue? Nosotros vamos a, esperamos que la repercusión, por lo menos, a lo que a nosotros nos interesa es que, por lo menos la empresa explique, porque le hemos mandado carta de documento, etc., no contesta, explique por qué no cumple un artículo tan claro y evidente de la ley que dice que cuando vos tenés la licencia, porque Barricada, por ejemplo, está en TDA, pero TDA ya no la usa más nadie. Digamos, tiene licencia de televisión abierta y lo tienen que subir de la cablera. Entonces, la pelea va a seguir, desde luego, nosotros ya hicimos una presentación judicial que la van a tramitar el Día del Arjero, digamos, ¿no? Vamos a seguir manifestándonos, también en la otra grande que es Telecentro, y vamos a seguir haciendo el Dere... A ver, como no nos podemos manifestar a través de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación grandes, que no son medios de comunicación, insisto, son como si... Imagínate que hubiera un monopolio de las librerías, ¿no? Que todas las librerías fueran del Grupo Clarín. Si yo publico un libro y al Grupo Clarín se le ocurre, no, no lo pongo en la librería. Y hay una ley que dice, mire, si usted tiene toda la librería del país, o el 70% de la librería del país, por un tema de derecho básico de libertad de expresión, si le ponen el libro en las mismas condiciones que otros lo tienen que poner. Bueno, eso es lo que dice la ley, de que alcalde le tienen que subir. Entonces, vamos a intentar de que se cumpla la ley, por todos los medios legales y constitucionales que tenemos a nuestra disposición, entre los cuales está, desde luego, el ejercicio del derecho a la protesta. Estamos hablando con Juan Grabois, Horacio. Sí, Juan, quizás la pregunta, en parte ya la respondiste, pero la quiero retomar para ver si entiendo un poco la situación. Vos decías que estabas orgulloso de lo que pasó en el día de ayer, y yo entiendo que en realidad se desperfiló la manifestación. Nosotros en primeras horas de la mañana contamos la manifestación, sos una persona que tiene acceso a todos los medios, que es una opinión también siempre interesante de compartir y demás. ¿No crees que con esto se terminó empañando el fin real de la protesta? Mirá, lo que para lo sumo se empaña, y son costos que yo estoy puesto a pagar, es mi figura pública, porque desde luego, si se tildan de violento, cuando no hiciste nada violento, ya se ha puesto el título. Pero bueno, son las reglas del juego, digamos. Los más débiles jugamos con pocos instrumentos. Entonces, pero creo que por lo menos se instaló el tema. No, pero se está hablando de que entraron a un estacionamiento y no de la cuestión de fondo. Sí, ¿y cómo hago para que sea de la cuestión de fondo? Bueno, la manifestación en el ENACOM salió en todos lados. No, la manifestación en el ENACOM no había salido en absolutamente ningún lugar. No salió en ningún medio de comunicación levantar la manifestación del ENACOM. Ni uno. Sí, nosotros mismos lo comentamos acá en el programa, y de hecho fue un corte anunciado por el gobierno de la ciudad. No hubo corte de calle. Fue una manifestación sobre la vereda. No hubo un corte de calle en el ENACOM. No había una cámara de televisión. No levantó ninguno de los portales grandes. Digamos, nada de lo que llega tiene una repercusión pública, y puede poner un tema... Ahora, si vos me decís, por ahí equivocaron la estrategia, puede ser, lo voy a evaluar en un par de meses, a ver si se consiguen los resultados o no se consiguen los resultados. Yo eso lo entiendo y entiendo la crítica que va por ese lado. Ahora, que uno haya equivocado una estrategia es un tema, y otro tema es plantear que hubo violencia. Entonces, también yo creo que hay que llamar a la reflexión de que cuando se tocan determinados intereses, se trastoca la realidad. Entonces, empieza a aparecer el ejercicio de la posverdad, que es mentir sobre los hechos. O sea, mentir no sobre la interpretación de los hechos, sino mentir sobre los hechos. Por ejemplo, se dice que se esforzó una reja. Eso es mentira. Eso es una mentira objetiva, no es un problema de interpretación. La reja o se esforzó o no se esforzó. Y no se esforzó ni una reja. Digamos, ¿no? Entonces, ahí hay una mentira objetiva. Mentira objetiva, que si hubiese sido verdad, en el momento, de hecho, en un momento hasta filmado lo dejaron de hacer, mandaron a un pobre pibe a pegarle a la reja para ver si la rompían un poquito. O sea, uno de los de seguridad que estaba ahí, el pibe vio que lo estaba filmando todo el mundo, se fue. Entonces, ni siquiera pudieron hacer, plantar la prueba. Ahora, cuando hay una manifestación que a uno le puede gustar, le puede gustar menos, pero que está dentro de los marcos de la legalidad y está dentro de los marcos de la Constitución, no se puede plantear que eso es violencia. Digamos, porque con las cosas que pasan en este país, decir que eso es violencia, es una enormidad, y mentir sobre los hechos para desvirtuar la protesta, bueno, es parte de lo que criticamos del sistema de medios comerciales y corporativos, que es que le ocultan la verdad a los ciudadanos y inventan una realidad alterna, y por eso nosotros creamos, con mucho esfuerzo, medios de comunicación alternativos para que nuestra voz se escuche. Logramos que se sancione una ley. Esa ley fue parcialmente derogada de manera autoritaria por un decreto de Macri que llevó al gobierno de la mano del grupo Clenning, y incluso las partes que no fueron derogadas no se cumplen, digamos, ¿no? Entonces yo creo que eso es violencia también. Es violencia en los más fuertes, hacia los más débiles, es violencia de las corporaciones, hacia los usuarios, los consumidores y los productores de contenidos audiovisuales, y que es violencia hacia la comunicación popular y comunitaria. Juan, te cambio un poco de tema con los casos de abuso, de acoso que están ocurriendo y que se están dando a conocer. Ayer Máximo Kirchner habló de un poco de las acusaciones que tiene la Cámpora, dijo no puede ser un calvario para las compañeras, tenemos que ser mejores. Vos como líder de una organización, ¿cómo te transformás con esto? Me imagino que transformás porque son cosas que tenés que tener los cuidados, ¿no? Y el amparo y la contención. Mirá, lo que en general el movimiento de mujeres logró en las organizaciones populares es que se desarrollen protocolos contra la violencia de género. Nosotros tenemos un protocolo en el que implica que hay un espacio de mujeres donde se puedan realizar denuncias de cualquier militante o de cualquier, en el caso nuestro, trabajador de una cooperativa que tiene una conducta inadecuada, sea delictiva o no, cualquier tipo de conducta inadecuada con una compañera y se trata de lidiar con eso si no es delito internamente, si es delito promoviendo la denuncia de manera conjunta, acompañando a la compañera. Nosotros hemos tenido algunos casos que se han podido resolver adecuadamente, pero desde luego hay un tema de estructurado, del machismo estructurado que va a tardar en resolverse, pero yo creo que con estas cosas que están pasando se acelera la resolución porque a veces cuando no alcanza con las convicciones y con las ideas un poquito de disciplinamiento si se quiere a través de la difusión pública de las denuncias para mí es una cosa muy positiva porque quienes tienen estas conductas se van a tener que cuidar más porque efectivamente son cosas que suceden de manera sistemática, no todas salen a la luz, son terribles, en todas las organizaciones que yo conozco se ha intentado generar paridad en los espacios de conducción y debate, o sea, hay un proceso que está en marcha y que ojalá que se vaya acelerando cada vez más. Pero cuando escuchás a Estefanía Caló, a la joven militante de la Cámpora, ¿le creés que la dejaron sola? Sí, le creo, sí. Sí, le creo. ¿Y no tenés miedo de asemejarte a eso? ¿A qué me refiero? Independientemente que vos hablaste del protocolo, ¿viste que a vos se te asemeja mucho con Cristina Fernández de Kirchner, foto que estuviste reunido y todo eso? ¿Cómo haces para tener, en este caso, tanta gente de tanta exposición que no te asimilen a eso? No, pero a mí no me preocupa, me preocupa lo que está bien y lo que está mal, digamos, no como se vea. Digamos, así como te digo que le creo, estoy seguro que hay un montón de gente en la Cámpora, en el PRO, en el peronismo federal, en todas las organizaciones, políticas, sociales, sindicales, hay un montón de gente, hombres y mujeres, que tratan de pelear contra estas cosas, digamos, ¿no? O sea, así como hay gente que abusa de posiciones de poder, las hay en la universidad, las hay en los medios de comunicación, las hay en el sector empresario, las hay en las organizaciones sociales y políticas. Y eso se combate, bueno, desde luego, primero lo hacen las mujeres, porque las que nos están mostrando el camino son las mujeres, y después se hace buscando mecanismos para que las cosas no se vuelvan a repetir y por lo menos se reduzca la vulnerabilidad y el riesgo de que sucedan y es, desde luego, un llamado a atención para todos los dirigentes para que tengamos muy en cuenta cualquier cosa que se planteen estos términos y se actúe en consecuencia. Juan, te hago la última pregunta porque ya se viene el rotativo. Estuviste con imágenes, se vieron con Cristina, ¿se va a presentar Cristina a las elecciones como candidata? La verdad que no, ella no ha dicho todavía eso. Nosotros creemos... No me dudé, no me dudé que me hace pensar. Mirá, yo lo que te quiero decir, lo que te puedo decir es que nuestro espacio en lo político es el Frente Patria Grande quiere que ella se presente como candidata en el marco de un espacio de la oposición. O sea, para ganarle a Macri, que para nosotros es un pésimo gobierno, le está haciendo mucho daño al país, que en las elecciones del año que viene necesitamos construir un frente opositor que tenga un aspaso de toda la oposición que por lo menos plantee que no está de acuerdo con el plan de gobierno de Mauricio Macri en términos económicos y con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y Cristina, dentro de esos candidatos que para nosotros tienen que ir al aspaso es la más importante y la que nosotros creemos que va a ganar y la que nosotros vamos a apoyar. De ahí a que ella después se presente es una decisión que tiene que tomar ella con su espacio, digamos, ¿no? Gracias, Juan, por la nota. Claro, Juan. Abrazo. Juan Grabois hablando acá en Radio Río.